En mom de 8 minutos y cada minuto hay que hacer un clúster más un traster a 85% más o menos y luego seguido un clúster al 90% que a 30 segundos 5 minutos de repeticiones y luego calentamiento específico del WOD y ya está, el WOD. Todo lo que hago lo hago por lo mío, yo no hablo no digo ni pío, pueblo no gringo, México lindo, tremendo tipo, mojito rico, pirata del Caribe, Cuba libre, con las amenazas, el infán terrible, ni si por la raza, por los tigres, a la noche para naceras de alto calibre. Chico flaco, cheque, mamá, rico, taco, chele, bandana, me encanta discutir si acabamos la cama, mirando la tele, pero no viendo... ¡N shot! ¡Gracias! 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 6, 7, 8, 9, 20 y 1 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, prieta bustos! ¡Vamos! 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 9 10 11, aguanta 12 7, aguanta 11 más 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 20 25 25 25 ¡Gracias! Tiempo Sub-6 Intentarlo Y ya te iré contando Sub-6 Ya te iré contando Sub-6 flight Avств erétate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Resкое confidence! ¡Vamos! ¡Aquí das ¡Susō diez Rubén! ¡Una! ¡Dques! ¡Next... ¡Ochoötgas! ¡Ruses un cinco! ¡Venga Rubén! ¡Vamos! 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 ¡Está muy bien, eh! ¡Está bien! ¡Para ver si está bien! ¡Sí! ¡Para ver si está bien! ¡Está bien! ¿Cómo acabamos? 5, 38 o si 29 No, no, yo no se Ah pues si, si A ver que empece al 1 Si Claro, claro Si viste 29 Esa diferencia Está bien Está bien Si, si Vamos a bajar de 5 antes que partir de Barcelona Osea pensabas que habias hecho 6 6, 29 Ah si si, claro es que yo había visto 6, 29 y dije Mierda Me metio un minuto y medio el puto Brian de mierda Pero bueno me metio 30 segundos Es que Es que mas no podia parar Osea tenia que partir si o si Es que si no parto fallo Y si fallo en master fallo aquí Y si fallo en master fallo aquí Está bien Hola Ahora viene la hostia eh Ahora me viene la hostia Ahora me viene la hostia Selfie post workout Fue duro eh Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, saca el paseo, agarra la 10, eso es, fácil, una, venga empufa, dos, fácil, venga empufa, vamos, tres, eso es, vamos, cuatro puntos, ahora es Marcuchón, venga empufa, eso es. Oiga, derrumba y eso.